El Salvador ha adquirido alrededor de unas 8 unidades del blindado Hurrakein. La adquisición de los 6 vehículos blindados multipropósito todo terreno de alta resistencia balística ha costado unos 2.5 millones. Los Hurrakein son producidos por W.B.A. Blindajes alemanes, en México, para la Policía Federal de ese país. Tiene capacidad para transportar de 8 a 10 personas y su blindaje de nivel B6 lo protege contra proyectiles de ametralladora y fusilería de hasta el calibre 7.62x59 y esquirlas de artefactos explosivos como granadas de mano. Sus cristales contra balas tienen un espesor de 90 mm y está construido sobre el chasis de un camión International 3300 Turbo Diesel que ha sido reforzado. Sus 4 puertas laterales llevan traslapes antiexplosivos y seguros de combate. Además de dotársele de 4 troneras laterales. Tiene blindaje de tanque de combustible, así como de tanques de aire para sistema de frenos y de batería, junto con blindaje de piso que puede soportar hasta 2 granadas de M51 por metro cuadrado. Cuenta con 6 llantas con rin de aluminio, más una de repuesto. Su capacidad de carga es de 3 toneladas considerando pasajeros, llevando en su interior asientos ergonómicos con cinturones de 4 puntos para todos los ocupantes. Lleva una escotilla superior y un elevador eléctrico para tirador de escotilla. Su interior tiene un recubierto térmico y antiruido. Si bien el vehículo podría tener uso militar, la realidad es que el vehículo está hecho para lambores policíacas. Antes de finalizar te pido de favor que te suscribas en mi canal de Youtube llamado Grados Militares. El enlace está en el perfil de TikTok. Muchas gracias por ver el vídeo, dale me gusta, sígueme y comenta.